Buena entradilla. ¿A qué te suena, Alfonso, esta entradilla? ¿Tú qué crees que haremos en este segmento? No, vamos a decir el título así, el título, luego otra vez sube el volumen, luego baja y luego ya... Ah, no, 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 esta vez no lo vamos a hacer en título porque es una versión piloto. Vamos a primero probar y después, con el tiempo, si les gusta, vamos a escuchar la opinión de nuestros oyentes. Y bueno, si les gusta y si quieren más, ahí ya empezamos a poner título y tal, pero si no... ¿Y qué tal si el título lo ponen los oyentes? Ah, también sería buena idea. ¿Qué dices, Estelita? ¿Que dejamos a elección de los oyentes el título? Sí, 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 pero que sea de democracia, que sea democracia, porque luego después ahí ponen los oyentes, pero pues ya nomás ponen ahí lo que les gustó a ustedes, ¿verdad? Bueno, digo, lo que les gustó a la producción, pero bueno, a ver... Un correctivo para esto, Alfonso, así me va a ir, así me va a ir. ¿Tienes dos? Sí, sí, la próxima semana los dos ojos morados, ¿verdad? A ver, comadre, pues explíquenos más o menos. Bueno, 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 este es el nuevo segmento que les anunciamos al comenzar este programa y como habrán podido deducir, de la entredilla y de lo que estamos diciendo con Alfonso... Yo no he podido deducir nada, comadre, yo no soy adivino. Ah, bueno, pero estamos hablando un poquito, ¿no? Bueno, pues sí, a ver, pero sí, dinos más pistas. Bueno, ¿ustedes qué deducen? ¿Qué creen que va a haber? Están iguales que yo, comadre, estamos iguales. Están iguales, están iguales, así, es muy incierto, muy incierto. Bueno, a ver, mire, vamos a aprender frases sencillas y útiles del habla diaria de los coreanos a través de las canciones de K-pop, que es lo que nos gusta. Ah, entonces así, pues matamos. Ay, no se preocupe, comadre, yo se lo levanto, yo se lo levanto. Ahí se le cayó. Qué desconcentros, Alfonso. Ay, gracias, Alfonso. No, es para quitarle estrés, para quitarle estrés. Es que yo no me estreso, ¿y tú? No, pero... ¿Estás estresado, Alfonso? No, no, pero acá la banda, la banda, los que están así, tienen problemas, ¿verdad? Bueno, así, pues entonces como que vamos a matar los pájaros de un tiro, ¿verdad? Ya que mientras por un lado disfrutamos de nuestras canciones favoritas, por el otro pues podemos aprender una expresión que luego nos servirá para afianzar nuestro conocimiento del escaso coreano que tenemos, ¿verdad? Así, porque pues sí necesitamos clases de coreano, ¿verdad? Al menos tú. Sí, eso sí. Y para defendernos en la vida, para sobrevivir, en mi caso también me va a servir, ¿verdad? Pues sí, me está gustando. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Sí, ¿cómo no? Sí, sí. Bueno, es que uno nunca sabe lo que les deparará el destino, ¿sí? Así que quién sabe si en un futuro muy cercano la vida les trae a este país y tienen la oportunidad de hablar coreano durante su estancia, venir a visitarnos y en esas entablar conversación con algún coreano, ¿no? Así que vayan aprendiendo poquito a poquito junto con nosotros. Y qué mejor que hacerlo que a través de esta afición que nos une y nos acerca, que es el k-pop. Por supuesto que es el canso. Así que entra así como, entra hasta natural, ¿eh? Ajá, ajá. Así que sin más, pues vamos a escuchar la parte de la canción que contiene la frase que aprenderemos hoy, niños. Atención, por favor. A ver. No entendí nada, comadre, pero bueno. Bueno, acabamos de escuchar un pedacito de este éxito del 2020 de BTS, Life Goes On, del cual extraeremos una expresión para aprender juntos. Sí, es esta. Por eso se puso las gafas, la comadre, así como para parecer como la... Ah, sí, sí, sí. Como la maestra, la maestra. A ver, Sonsenim, enséñenos, Sonsenim. A ver, aquí tomamos nota. Sí, la expresión es 눈치 없이, 눈치 없이. Así dice la letra, bueno, parte de la letra de Life Goes On, dice, miren, se las recito un poco en coreano, ¿sí? Oh, qué bonito. Ay, sí. Esta es la parte justo como inicia la canción esta de Life Goes On, ¿sí? Que fue anunciada en el 2020, como tú decías, Alfonso. Durante la pandemia. Durante la pandemia, sí. Y justo, ¿saben qué? Da la casualidad de que estuve viviendo ahí, que fue presentada el 20 de noviembre de 2020, o sea que hace justamente tres años. Veinte, 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 veinte. Ah, sí, sí. Bueno, entonces, ¿en qué estábamos, Alfonso? Bueno. En la frase del... En la frase de Vichéz de esta letra. Sí, sí. O sea que aquí, 눈치 없이. ¿Las repetimos, Alfonso? Sí, sí. Nun치 없이. Sí, pero ustedes pueden. Perfecto, Alfonso. Te salió muy bien. Nun치 없이 significa indiscretamente. Nunchi, nunchi. Yo la he escuchado esa palabra, nunchi, nunchi. Pero llevo como veinte años y no la entiendo, comadre. Así, no, qué sé, qué sé. Es el nunchi. Dunchi, bueno. Sí, sí, sí. Creo que dunchi en realidad tiene muchos significados. Ajá. Dunchi 없이 es la forma verbal de dunchi opta o dunchiga opta, que es su forma básica. Ajá. Bueno, esta es una expresión, Alfonso, para que lo entiendas, que empieza con el sustantivo dunchi que tanto le escuchaste. Sí, nunchi, nunchi. Yo no tengo nunchi. Quizás. Así me dicen. Ah, de verdad. Sí, dicen que no tengo nunchi. Pues con mucha razón. Pero que dice nunchi, que no lo tengo. Nunchi significa agudeza, perspicacia, sutileza, discreción e incluso intuición. Ah, no tengo. Es decir, se refiere al tacto que tiene una persona para percatarse de lo que ocurre a su alrededor y los cambios emocionales de quienes le rodean. Ah, ¿no? Tener tacto. Tener tacto, sensibilidades. Ah, sí es. Ah, yo estoy bien burro, comadre, no me entero de nada. Por consiguiente, cuando alguien le dice a otra persona, nunchi gopso, como a mí, le estás reprobando por no saber leer entre líneas o de no ser capaz de captar adecuadamente la situación y, por tanto, decir o hacer algo fuera de tono. Ah, entonces es importante tener el nunchi. Eso es. Es súper importante. Es súper importante más haciendo vida social, Alfonso. Aunque, bueno, es muy importante para ser amiguitos, ¿verdad? Y es que por lo general hay casos en los que es posible hasta cierto punto percibir el ambiente que fluye al observar la situación sin que nadie tenga que decir nada, ¿verdad? Así como leen entre líneas, como usted decía. Sin embargo, si uno no es capaz de ello y habla o actúa sin tacto como yo, puede llegar a herir a otras personas o arruinar la situación. Así es, así es. No tener nunchi. Por eso a quienes no tienen este sentido se les reprocha diciéndoles dunchi opso o dunchiga opso, es decir, no tienes tacto. O, como en el caso de la letra de Life Goes On de BTS, dunchi opsi, que es su forma adverbial. Pues bueno, como cantando se aprende, ¿qué tal si escuchamos la canción en cuestión para afianzar la frase del día? Y mientras la escuchamos, les invitamos a que pongan aquí en el chat los títulos del segmento que les parecen más apropiados a ustedes. Perfectísimo. Presten atención especialmente en la primera estrofa de esta canción, ya que ahí se incluye la expresión de hoy, dunchi opsi. Aquí va Life Goes On de BTS. ¿Qué tal, banda? ¿Pudieron captar la expresión de hoy? Nunchi opsi. Nunchi opsi te salió súper bien, Alfonso. Sí, sí, sí. ¡Taleta, taleta! Si me tiene que hacer así, comadre, para incentivar. ¡Taleta, yo! Para incentivar mi conocimiento, tío. Sí, bien, pero siguiendo con este segmento que estrenamos hoy, y cuyo título ustedes le pondrán, así que ustedes vayan poniendo sus mensajes. También incluso pueden después de terminar esta edición, poner en el chat, digamos, en el tablón, o en la parte de los comentarios, dejar ahí su mensaje diciendo, quiero que este rincón se llame tal, tal, este nuevo rincón, el nombre de este nuevo rincón, así para que nosotros podamos distinguir los mensajes, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, la expresión de hoy era, Alfonso, repitamos. Nunchi opsi. Perfecto. ¿Y qué significa? Sin tacto, indiscretamente, sin sutileza, sin saber leer entre líneas. Eso. Todo lo que yo tengo. Eso, sí, eso. Eso, eso, Alfonso, Alfonso. Sí, sí, sí. Excelente, Alfonso. Así como hago yo, no lo hagan. 100 puntos para Alfonso, 100 puntos. Con respecto a dunchi, el sustantivo que forma esta frase, hay otra canción que lo incluye, se trata de dunchi opsi, insensible, de Yihongi, de FT Island. ¡Wow! En este caso, ya desde el título, tenemos esa expresión ya, en directo. Así es, dunchi opsi. Sí, dunchi opsi. ¿Y qué dice su letra, Alfonso, ni? Ah, bueno, les leo un poquitito. I don't wanna believe. To dunchi opsi, dorul punen dal charam. To dunchi opsi, pi majo nereo wa. Significa, no quiero creerlo, como ese día que te dejé ir, otra vez, insensiblemente, e incluso está lloviendo otra vez, insensiblemente. Podrán observar que en este caso, dunchi se traduce como insensibilidad. Sí, o insensiblemente. Es que, como les decíamos, esta palabra tiene diversos significados, pero con el común denominador de que se refiere a la falta de tacto, consideración o sutileza para entender y actuar en una situación determinada. Escuchemos esta parte y, de paso, ustedes que están allá, al otro lado de la pantalla o en su aparato receptor, vean si pueden distinguir la expresión dunchi opsi. Estelita, DJ, nos pone en la parte de esta canción para que la escuchemos juntitos. Perfecto. I don't wanna believe, don unchi opsi, nor el bone en la charam, don unchi opsi, pi majo nereo wa. Nunchi opsi. Está más claro, claro. Más claro imposible, más claro imposible. No, ya, ya, hasta yo la distingo, que no me entero de nada, pero ahora sí, ¿qué tal, eh? ¿Pudieron niños captar la expresión nunchi opsi? Sí, si no la pudieron captar es porque no tienen nunchi, Alfonso. Pues sí, claro, no, comadre, no, no, no. Con nunchi todo se capta. Pues sí, claro, es básico, básico para la vida. Yo cómo he podido vivir sin el nunchi, oye, todo eso es milagro que esté vivo yo. Pero, ¿cuántas veces dice Ihungi, don unchi opsi, en la parte que escuchábamos, Alfonso? No las conté, comadre, pero son bastantitas, eh. No las conté, pero sí, fueron bastantitas. Ustedes, ¿qué responden? ¿Cuántas veces se escucharon? A ver, cuántas veces la escucharon. Don unchi opsi. Ay, qué cosas de la vida. Dos veces en la parte que escuchamos, eh. Bien, este ha sido el primer capítulo piloto, mejor dicho, experimental, de este nuevo segmento de Melodías de Corea, al cual titularemos según ustedes propongan, ¿sí? Así que, a dejar mensajes. Comenten en el chat. Y quienes nos escuchan de manera diferida o nos ven por la retransmisión, les invitamos a dejarnos sus opiniones para poder reflejarlas en nuestro programa. Desde ya, muchas gracias por su interés en respetable auditorio. Hora de cerrar este mini cimento. Escuchamos Insensible de Ihungi. Pero no se vayan, que Melodías de Corea continúa con mucho más. Ah, no, todavía aquí no va. Ah, no, todavía aquí no va.